...es la reforma para que sean electos los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros. En un mes ya hablé de lo que hizo el señor ministro Lainez. Por eso le pregunto si van a durar en su cargo 15 años igualmente en la próxima iniciativa. Estoy analizando con un grupo que le pedí que me ayudara a ver cómo planteamos lo de la reforma. Porque tenemos que resolver la duración, la revocación de mandato. ¿Quién va también a vigilarlos, a supervisarlos, a fiscalizarlos? Porque actualmente existe el Consejo de la Judicatura, que es como un florero. Entonces tiene que haber un tribunal al interior del Poder Judicial que vigile el cumplimiento de todos. ¿Sería idóneo que cambiara la actual conformación del pleno? Es decir, que algunos ministros actuales de hoy no estuvieran en caso de aprobarse esta reforma. Yo soy porque no se elimine a nadie. ¿Que cumplan su tiempo? Sí, sí, no. Y que puedan participar en la elección. Ah, ok. O sea, se establecen las reglas y si están en funciones, nada más que participen como candidatos y que la gente decida si quieren que continúen o no. No es quitarlos, pues, sino que es el pueblo. Entrarían también en la competencia, digamos. Claro, entran otros, sí, entran otros como candidatos y también los que están. Y el pueblo decide. ¿Este grupo en el que usted se está apoyando? Lo mismo en el caso de jueces. ¿Jueces, magistrados y ministros? Sí, para que no se vaya a pensar que solo son ministros. Pero la gente va a saber también de quiénes nada más están para sacar resoluciones en favor de minorías, de la delincuencia.